Bien, señoras y señores, llegamos al primer combate profesional. Son cuatro rounds de tres minutos por uno de descanso en la división mediano. Y tenemos en el rincón azul a Néstor Velázquez. Velázquez dio en el pesaje 72 kilos exactos. En el rincón rojo llega José El Pitbull Armoa. Mismo pesaje para él, 72 kilos exactos. Es árbitro el maravilloso Pascual García. Jueces, Marcos Flores, Ezequiel Neiva y Alfonso Acosta. Son cuatro rounds de tres minutos por uno de descanso en la división mediano. Y es el primer combate profesional de esta noche. ¿Ya le dio la situación? Sí. Segunda es afuera. Primer round. Primer. Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete.